Sí, muy buena pregunta. Creo que para nosotros es muy importante crear el ambiente que tuvimos en Houston, sentirnos que nuestra afición, que Houston no está tan lejos y esperamos que no hay motivos para que no sea así, que nuestra afición nos apoye, ayude, que llegue el estadio y crear de nuevo el ambiente como si estuviéramos jugando en casa. Y eso también puede jugar a sumar para nuestro objetivo final, que es pasar este eliminatorio. Desde luego que para nosotros una de las principales cualidades que tenemos es un plantel con opciones, es un plantel que tiene a todo el mundo enchufado, todo el mundo está predispuesto para dar su máximo rendimiento en un partido que mañana, como dije antes, esperamos que va a ser muy disputado. Por lo tanto, ya respondiendo a la segunda parte de la pregunta, desde luego que tenemos que ser excelentes en nuestra intención de combatir su intensidad, su manera de presionar arriba y buscar traer el valor al campo contrario de la manera efectiva que también nos proporcione llegar a su área. Y esto es un proceso que nosotros estamos, aparte de analizar y evaluar, también estamos practicando y preparándonos para un partido que nos puede, definitivamente, va a ser un reto para nosotros, pero al mismo tiempo tenemos oportunidades. Creo que mañana es un partido prácticamente de la liguilla, un partido que jugamos contra un rival que conocemos de nuestra liga. Prácticamente ahora lo que estamos haciendo es trasladarnos a volver a jugar un posible escenario en la liguilla, si le damos a los dos a clasificarnos, y que en el pasado también ha pasado. Así que es un partido, como dijo, a todo o nada, y ese tipo de partidos también hay que, con la experiencia que tenemos, hay que saber jugarlas, hay que saber cómo afrontarlas y cómo llevarlas a cabo con el fin de ganar y pasar a la siguiente ronda. No, 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 yo creo que nos estamos precipitando, o sea, en el caso de Joaquín está muy claro, él estuvo un tiempo, probablemente por las negociaciones, estuvo fuera de las órdenes de su equipo anterior, no jugó, por lo tanto, tuvo también un golpe que le impidió estar entrenando un tiempo, no está físicamente en condiciones ni para estar en el equipo mañana, y luego también hay una parte que es administrativa, o sea, él no está dado de alta todavía en nuestro plantel en México, para que de esta manera lo podamos registrar aquí, por lo tanto, esto no es una opción y es un tema que va a llevar, va a ser probablemente la pregunta para más allá. Adelante. Como me dé cuenta de que cualquiera que está aquí en el equipo con nosotros trabajando y alrededor del equipo que está ayudando, tenga ese pensamiento de que somos favoritos mañana, lo voy a arrancar la cabeza, no va a estar aquí, no va a jugar, no lo voy a mandar para Monterrey. Ese es el mayor peligro, es pensar que somos favoritos en esta fase, en este momento, en cualquier otro que podemos llegar a jugar en el futuro. Nosotros somos un equipo fuerte que siempre y cuando sabe cómo jugar, cómo salir, respetar a su rival y ser competitivo, dar nuestro máximo, aplicar, solucionar problemas que surgen, leer el juego. Esto nosotros tenemos que basar solamente en nuestro trabajo, enfocarnos a lo que somos nosotros. Entonces, cualquier otro tipo de enfoque y entendimiento de nuestro rol como equipo no es bienvenido. Bueno, creo que la manera que venimos trabajando desde el inicio de la pretemporada, la idea de juego y en base a eso ya enfocarnos en hacer nuestro trabajo. Sabemos que jugamos contra un rival difícil, duro en la liga, la verdad que nos conocemos mucho y va a ser un partido muy muy jodido, eliminación, así que hay que estar preparado para mañana. Sí, la gente siempre, la verdad que yo por lo menos desde que estoy acá en el club, los lados que hemos jugado, la verdad que la gente siempre se hace presente y eso es muy importante para nosotros. El otro día en Houston, la verdad que nos sentíamos como en casa porque el ambiente era increíble, así que estamos más que agradecidos para con ellos y nosotros, como digo siempre, devolverles ese cariño que nos demuestran adentro de la cancha. También, así que creo que tenemos muchas cosas por mejorar todavía, que podemos jugar mucho mejor, como siempre se puede mejorar, pero creo que el equipo encontró una intensidad y la estamos manteniendo y eso es muy importante para llevar a cabo los partidos y después sabemos que tenemos jugadores que pueden marcar la diferencia, que pueden en una jugada te pueden definir un partido y eso lo tenemos claro, así que después lo otro, la verdad que el profe nos inculcó mucho la intensidad y su vida de juego y tratamos de llevarla a cabo. Sí, Pachuca siempre un rival difícil, tiene un entrenador que tiene las cosas muy claras, los jugadores están muy convencidos y entonces eso lleva a que el equipo lo haga muy bien, pero nosotros también tenemos lo nuestro y como digo siempre, tranquilo y con los pies en el suelo, pero tenemos para hacer un gran partido y Dios quiere poder llevar la clasificación a la siguiente fase. Puedo querer que el profe me mate, no a mí, la verdad que sinceramente no nos ponemos el papel de favoritos porque siempre los partidos hay que jugarlos y tratamos de ir partido a partido, así que no, que la verdad que hay que estar a la altura de los partidos, mañana intentaremos hacer eso, va a ser un rival muy difícil como lo han sido Puebla e Inter de Miami, así que nada, partido a partido, no pensamos más allá del partido de mañana. Yo siento que tenemos la obligación de hacer un gran partido mañana, eso sí, porque lo preparamos, porque nos entrenamos todos los días para eso, después el resultado es una circunstancia del juego, pero sí que tenemos la obligación de estar al máximo, de estar al 100 y de tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos, esa es nuestra obligación, después como digo, ojalá podamos sumarle a eso el triunfo que va a ser muy importante para seguir avanzando de fase, porque Tigres también se acostumbró a esto, es un club grande y está acostumbrado a ganar todo el tiempo y intentaremos seguir ese camino, sabemos que siempre los partidos son todos difíciles, así que como te digo, tenemos la obligación sí de dejar todo, de demostrar nuestro fútbol, pero bueno, ojalá el resultado también pueda estar de nuestro lado. ¡Gracias!